Mami, te en serio, yo no me siento mal. Pues la gente no anda desmayándose por ahí por nada. No, no, mi amor, usted se pone a descansar, a reponerse. Y bueno, si te llegas a sentir mal otra vez, pega un grito y nos llama, ¿sí? Tremendo susto que nos diste, muchachita. Menos mal que reaccionaste. Y ni tu tía ni tu prima, bueno, se levantaron, ¿no? Fui así. Bueno, y te vas olvidando de eso de mañana. No vas a ir a ningún entrenamiento con Silvia, no, señor. No, 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 usted tiene que acostar a descansar y estar bien. Ay, mami. Mami, nada, hija, tiene que ser así. Usted descansa, mañana vamos a ir al médico para que te examine, ¿no viste? Ay, no, mamá. Claro que sí, hija, no proteste, usted su asunto es descansar. Mi amor, ay, discúlpame, hija. Discúlpame si fui muy dura contigo cuando te hablé antes, pero tú sabes que en esta casa las cosas se hacen bien, derechito y con el librito. Y en ese librito en ningún lado dice eso del tal David. Ven, ven, ven. Mira que voy a confiar en ti. Voy a dejar esto y esto. Esto para que lo leas y esto para que no lo uses. Puedo confiar en ti, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno. Mamita, mi cumpla 18, 30 o 50. Yo siempre voy a ser la niñita de tu casa, ¿verdad? No, 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 no. Duérmese, duérmese. Vérmese, duérmese. Mañana no tengo clases. Tengo que ir al médico. Espera otro mensajito que no tengo salto. Ay, ¿será que tus campanas no me van a dejar dormir? Claro, el mismo David que me hizo escuchar el campanario. Bueno, después de que terminó la fiesta, él se presentó aquí con el celular, con una flor y con el boletín. Y ahí fue donde se armó el rollo. Chacán, es que yo te lo dije, te lo dije, Graciela, te lo dije o no te lo dije. Te dije que David no se iba a fumar así tan fácil. ¿Y por eso fue que tú te desmayaste tan? Bueno, yo no sé, de pronto fue por la emoción de verlo, o por el rollo que me armó mi mamá por las malas notas. Ay, pero yo te juro que cuando lo vi me emocioné tanto. Mira, Gracielita, ¿tú estás segura que no quieres un juguito, mi amor? Yo te te iba muy hipata. Ay, ¿qué jugo ni qué jugo? ¿Tú no ves que yo tengo que ir en ayunas al médico? Bueno, en fin, en fin, ¿qué fue lo que pasó con tu David? Bueno, mi mamá la hermó un zafarrancho y lo votó. Y lo peor no fue eso, sino que él me mandó un mensaje de texto por el celular, bueno, para citarme en el liceo hoy, y mi mamá lo leyó. No, y entonces mi mamá me volvió a descargar y ahí fue cuando me dio el yello. Chama, pero qué cumpleaños tuyos, Graciela. Bueno, primero él estuviera en el liceo, campanario. Después que se desmaya y ahora que tiene que ir al médico, chama. Bueno, la verdad que la idea tiene razón, ¿sabes? Tú más que hipata te ves así como verde. No sé, debe ser el suéter. No, no es ningún suéter. Ay, prima, no suele que tú tienes algo grave. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida. Es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Es por tu amor que me hace reír. Es tu amor que me enseña a seguir. Aló, ¿quién es? Bernarda Espinosa, hijo. Su mamá que tanto lo quiere. Mi amor, ¿cuántas veces te he dicho que si te vas a quedar a dormir en casa de tu novia llames? Ni tu papá ni yo hemos pegado un ojo. Y Esteban se fue hecho una fiera. Hola, vieja adorada. Bueno, mamá que me llamaste porque ya se me hace tardísimo, ¿ah? Pues yo voy a trabajar. Me he visto y en lo que me desocupo he pasado por allá para comérmela de eso. Chao. ¿Quién era, mi amor? Nada, mi mamá, ¿cómo un rollo hay que...? ¿Por qué no la llamé? Ay, por cierto, mi amor, ya que nombras a tu mamá, yo creo que sería conveniente que cuadráramos una cenita con ella. Digo, para cuadrar la fecha para el matrimonio. ¿No crees tú, cariño? David. Mi amor, ¿no crees tú? David. ¿Pero quién me mandó a enamorarme a mí de un loco de carretera? Sí, Graciela está aquí con su prima. Profesora Nagy, lo que pasa es que no vamos a poder ir ahora en la mañana porque... Bueno, porque tengo que llevarla al médico, ¿eh? Graciela está enferma. Tiene cierto malestar. Pero, mire, después del médico vamos para allá, no se preocupe. Bueno, vayan tranquilos en la consulta. La profesora Guía me está diciendo que pueden venir en la tarde. Ah, mire, y no se le olvide traer el boletín, señora Jimena. No se preocupe, allí estaremos, allí estaremos puntualmente. ¿Quién era Jimena? La profesora Guía, la orientadora. Mira, después del médico tenemos que ir allá, con Graciela. Claro. ¡Ah, caramba, llegó el canario! ¿Qué fue? ¡Ah, caramba! ¡Mire lo que me trae a mi chuchola! ¡Hacen mi chocolate! No, no, mi amor, no, 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 no. Bastante esfuerzo, yo estuve haciendo tu ayuno para que te vean. Vente, vente, además se nos hace tarde, vámonos. ¿Al médico? Sí, sí, sí. Ay, que tiene mi pipiola, está enferma. No, 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 que te expliquen Maite y Silvia Bequeror, después hablamos. ¡Estamos atrasados! ¡Estamos atrasados! ¿Qué le pasó a este carro? ¿Qué le hiciste, David? Yo. No le hice nada, ni que estuviera de mente. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Ajá. Míreme, va, Víctor.